Por cierto, este fin de semana, militares activos y en retiro se manifestaron en al menos 15 ciudades del país. Yo no tengo registro, no sé si alguien me puede ayudar por ahí, acordarme, si alguna vez había pasado que los militares salieran a las calles a protestar. Militares activos y militares en retiro. ¿Qué es lo que reclaman? Es que con el abrazos no balazos no les dejan enfrentar bien a la delincuencia. Bueno, de entrada el primer reclamo es la liberación de los cuatro militares detenidos por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. En la Ciudad de México los manifestantes demandaron y denunciaron que la estrategia de seguridad de López Obrador ha priorizado el abrazo a los criminales. Reclamaron que el ejército tenga que hacer todas las labores de seguridad pública en el país sin garantías de protección para los elementos que las hacen. En la Ciudad de México marcharon del Ángel al Zócalo. Hay que recordar que el presidente fue cuestionado sobre estas manifestaciones el viernes y hasta dijo que no deberían hacerles caso, que no son en realidad manifestaciones apoyando al ejército y que podrían ser miembros de los cárteles que convocaran a estas manifestaciones. Hoy ya no dijo nada sobre las manifestaciones y los reclamos sobre el abandono en que tiene algunos elementos.